Oh, de la simulia suerte, la tuya es tuyo No te lo sé, en el amor Un momento a otro pierde, lo de tuyo Fue una ilusión La partida Duele y lloramos juntos Para que acabara Nuestra vida Ahora sí con los públicos, que se ve bonito No se ve bonito Un momento a otro pierde, lo de tuyo Que Diosito se venía y partiremos los dos Puro amor, puro amor, puro amor, puro amor Así vengo Puro amor Puro amor Puro amor Puro amor Un momento a otro pierde, lo de tuyo Fue una ilusión La partida La partida Duele y lloramos juntos Puro amor 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 La partida Le lloramos La partida La partida Oh, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!